Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Jairo Aes Con ustedes como siempre para traerles Las noticias Las Vayan a picarte señores suscríbete Activa la campana de notificaciones Comenta Dale like a todos nuestros videos Pero sobre todo recuerda compartir Para que todos puedan disfrutar De la verdadera y única Miren yo siempre he dicho Que Todo el mundo Todo el mundo Es cuestionado Puede hacer lo que sea Y siempre va a ser cuestionado Antes de Dale a me gusta y comparte el contenido Para que nos ayudes Con el posicionamiento de este canal Para que este canal Se ponga en la pampara De la pampara Pamparoso Pamparoso Y Para seguir Miren Yo siempre digo que la gente Se indigna porque quiere y le da el poder a la gente Por un ejemplo Cuando tu vas a una entrevista Obviamente Te van a cuestionar Obviamente mucha gente El que te está entrevistando Va a llevar la entrevista Y más como se llevan las entrevistas Hoy en día Que se tratan de llevar Por donde Por lo que se supone de ti En una red social No se si me entiende No se si me entiende Cuando tu vienes y pones eso Obviamente de una vez Cualquier rumor Que Acontezca De ti En una red social O sea donde sea Si tu vas a una entrevista Obviamente En los tiempos que estamos Te van a preguntar sobre eso Van a cuestionar Pero y esto Y esto Pero y sutanejo Y perencejo O sea Siempre Van a coger ese pedazo Obviamente Como tema principal de enganche Posiblemente Por hacer Por hacer Ahora Que Yo recomiendo Que En dado caso Esa persona Esté Básicamente Básicamente Eh Preparada para eso Para lo que vayan a hacer Digo todo esto Porque Molusco En una entrevista Que le hizo Le realizó a DJ Adoni Básicamente Molusco Le hace esa pregunta Sobre los Cuestionamientos Que han hecho Que le han hecho A DJ Adoni A DJ Adoni Sobre su fortuna Todo el mundo sabe Que DJ Adoni Luego de pandemia En pandemia Luego de la pandemia Ha logrado tener un boom Señores Increíble Al punto Que Lo firmó Al punto Que se ha convertido Podríamos decir Ese es el de viguera De nosotros El tipo Es uno de los DJs Más cotizados A nivel de música Y consigo Eso ha hecho Eso ha hecho Que muchos Otros DJs Más Se cotizan También Señores Aquell DJ Que 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 cobra mucho Entonces ¿Cuál es la pregunta? Mucha gente Él le hace la pregunta Sobre los cuestionamientos De que si él lava dinero O no De que si él lava dinero Porque mucha gente Lo ve Con Ferrari Con muchas cadenas Mucha gente Lo ve a él Con mucho dinero Muchas cosas Muchas casas O sea Viajes En aviones privados Entre otras cosas Entonces Vamos a ver la pregunta Vamos a ver La pregunta Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Entonces Eso es normal Que te cuestionen Vamos a darle ahí Ahora contéstame a la pregunta Tienes dos relojes Tienes tres cadenas Lamborghini Obviamente yo sigo Las páginas De República Dominicana Apartamentos De República Dominicana Dos, tres casas En los Estados Unidos Uno Hay mucha gente Que puede pensar Que tú lavas dinero Tú lavas dinero O ¿Cómo se gana Tanto dinero Siendo DJ? Para responderte A la pregunta De De lavar dinero Yo Yo siempre he sido Erociador Y Nunca Gracias a Dios Tenía la necesidad De hacer lo mal hecho Gracias a Dios Mi madre Mi familia No 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 me guiaron Por ese camino Respecto al que lo hace Pero Siendo DJ Se puede ganar Mucho dinero Alex Sensation A ver A ver A ver A ver Él Por ejemplo Alex Sensation Uno de los DJs También más cotizados De Latinoamérica El colombiano Alex Sensation Él quizás No supo Cuando viene a ver Defenderse bien Ante la pregunta Mucha gente Se ha indignado Con Molusco Se ha indignado Con Molusco Yo creo Y entiendo Que no deben Indignarse Con Molusco De que Venir Acá Que si yo Que Porque Molusco Está haciendo Su trabajo Molusco Obviamente Está haciendo La pregunta Que quizás Otros No se atreven A hacer Pero en algún Momento Esa pregunta Se la iban A hacer A él Real Esa pregunta Se la iban A hacer Real Quizás DJ Adoni Como que Quizás Nos esperaba La pregunta Quizás La pregunta Lo tomó Por sorpresa Por como Él Reacciona A mi entender La pregunta Como que Lo tomó Por sorpresa Pero Yo creo Y entiendo Que esa pregunta No No es Para que Que usted Vaya Remeta Contra Molusco A mi entender Porque Y digo esto Porque es lo que digo En los últimos Tiempo La gente Anda Que se indigna Por todo La gente Se quilla Por todo La gente Todo le molesta Pero Son preguntas Son Rumores Que han surgido De un supuesto De que Ah que DJ Adoni Está lavando dinero Que DJ Adoni O sea Son cuestionantes Que se hacen En las redes Todo el mundo Sabe que Y Quizá lo dice uno Pero cuando mucha gente Comienza A decir eso Que ojo No estoy diciendo Que DJ Adoni Sea nada de eso Yo he visto Como DJ Adoni Se ha forjado Como DJ Adoni Señores Básicamente Se ha convertido En uno de los DJ De los DJ Más Más Pamparoso Más Pampaneado En los últimos Tiempos O sea El crecimiento Que ha tenido DJ Adoni Es loable Pero vuelvo y digo Por más que Que la gente Se quille Y eso La gente Siempre Siempre Me encuentro Un periquito Las cosas Siempre Y pero todo el mundo Sabe que Molusco Es bien fuerte Y mucha gente Dice Pero por qué DJ Adoni Siempre Siempre Cuestiona A los dominicanos Por qué esto Digo Por qué Molusco Perdón Siempre Como que la tiene Contra los dominicanos Siempre como que quiere Darle duro A los dominicanos Y por ahí María se va Pero qué te digo Eso Dice ahí Eso Está bien Que Molusco Lo ponga A pasar vergüenza Porque ningún Boris A él Se le hace Pregunta Él tiene Una envidia Y no le marcha A los Tommy Sigue siendo Una entrevista Nervioso Tiene que hacer Esa pregunta A sus Boris Que nunca He visto Mucha gente Por ahí Se va Lo que pasa Es que ellos Creen que son Los únicos Que pueden Ya que Le cambiaron A un papi Molusco Vive por su nombre Espero que Dice a Adoni Este raro Dice que Mezclando Ver lo que te digo Déjame ver Yo soy Boris Por qué no le gusta Eso Él sabe Porque de una vez Yo fuera Adoni Le digo también Te llamo Mis abogados Y quién no sabe Pregúntale Nunca Vas a ver Adoni Pero Molusco Si se atrevió Pero Eso hasta Los ciegos Dame ver Dame ver Lo que te digo Oye Y eso trae Señora Que mucha gente Sale de eso Día a dos Ni de ahí Para allá Abre los ojos Con esa gente Te lo dije hoy El enemigo El enemigo número uno Del país Es la vaina Pero yo no Yo no creo Que eso Y obviamente Molusco Está haciendo Su trabajo Buena pregunta Agresivo Pero algo que muchos Se pueden hacer Esa pregunta Y muchos lo hacen Muchos en las redes La hacen Porque la gente Señores La música Deja muchísimo dinero Tú sabiéndolo hacer Y DJ Adoni Está súper organizado Señores Súper organizado Al punto Que tú vas a buscar DJ Adoni En Spotify Tiene buenos oyentes Tiene de todo O sea DJ Adoni DJ Adoni El tipo Ha hecho grandes eventos Porque DJ Adoni Tiene 1700 oyentes Un millón 700 mil oyentes En Spotify O sea Día Adoni Se ha vendido Como grande Y él ha hecho Y ha participado En muchas cosas O sea Yo creo que Esas cuestionantes Que se hacen Son válidas Pero nada Tragó gruesos Cuando escuchó La pregunta Hasta masticó Y tragó Es lo que te digo Él no se esperaba Esa pregunta Y obviamente Quizás como se puso Coño Y ahí Ah pero Adoni No sabía Que él iba a preguntar Esa Y todas las preguntas Que le hizo Hay gente No saben Inocente Quien no sabe De bebé Todos los bolis Le tienen rabia A los tomis Pero nada Pero Por eso No hay que indignarse Con Molusco Ni mandar Que Molusco Molusco está haciendo Su trabajo Su trabajo Y cual es el trabajo Molusco Preguntar Cuestionar O sea Cuestionar en sentido En sentido De que Espérate Y esto No 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 Vamos a esto Y por qué no Y ese es el estilo De Molusco Un tanto agresivo Porque yo he visto Entrevistas Que le ha hecho a Boris Que él se le va agresivo De hecho Muchos Boris Y no le hacen entrevistas Por eso Por ejemplo A no ser que yo En estos días Con Molusco Por algo O sea Son cosas que pasan Pero nada Tú es Jairo Comenta Bye Bye Un tanto agresivo Un tanto agresivo Un tanto agresivo Un tanto agresivo